Con el permiso de la mesa directiva y de mis compañeras y compañeros diputados. Esta mañana nos vienen a presentar un dictamen con proyecto de decreto que contiene la propuesta de tabla de valores unitarios de suelo y construcciones que servirán de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria en el municipio de Benito Juárez, es decir, el impuesto predial. Con la actualización y homologación de las tablas valores unitarios de suelo y construcciones en el municipio de Benito Juárez, se dice que el gobierno municipal busca dar certeza jurídica a los benitojuarenses y un mejor valor al patrimonio de la ciudadanía. En la actualidad, según sus datos, de los 384 mil predios que se tienen registrados en la ciudad, se presentaron únicamente 73 mil 500 previos, es decir, el 20%, verán reflejados un aumento al momento de hacer el pago del impuesto predial. La justificación es que se encontraban muy alejados los valores catastrales y los valores comerciales, por lo que se tomó la tarea de regularizar el costo de la tierra en Benito Juárez. Sin embargo, es evidente que existirá un aumento al impuesto predial. Anoche, en reunión de Comisiones Unidas de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y de Asuntos Municipales, aprobaron el dictamen que hoy se pone a consideración del Pleno. Compañeras y compañeros diputados, existen elementos evidentes que nos obligan a pensar que este tema se debe volver a turnar a comisiones para un estudio más detallado, independientemente de que se está faltando a una promesa de campaña del partido en el poder de que no aumentarían los impuestos. Partiendo de lo jurídico, en primer lugar, la sesión del Ayuntamiento de Benito Juárez para aprobar este tema se celebró el 11 de noviembre, con lo que hay un elemento que ha generado que varios ciudadanos e incluso algún regidor hayan declarado que el tema fue aprobado al margen de la Ley de Catástrofe del Estado, ya que no se apegó al procedimiento establecido por dicha ley que señala expresamente en su artículo 31 que este acuerdo debe tomarse a más tardar en el mes de septiembre, situación que está fuera de los tiempos establecidos. Igualmente, se dice que el Ayuntamiento no se apegó a la difusión y publicidad de los cambios de presupuestos y que por la misma ley se establece que deben efectuarse durante los meses de mayo a junio previos al registro de observaciones por parte del Consejo Catastral y de los ciudadanos que debe cerrarse en el mes de julio, antes de la presentación en septiembre de la propuesta ante el Ayuntamiento de conformidad con lo normado en el artículo 29 de la misma ley de Catástrofe. No obstante, la Dirección de Asuntos Jurídicos de esta legislatura estableció que sí se cumplió con el requisito legal. En dado caso que hubiera una controversia, ¿ellos van a responder? Es importante señalar lo que planteó este artículo 29. La Autoridad Catastral Municipal formulará los proyectos de tablas de valores unitarios de suelo y construcciones para el municipio que corresponda. Las autoridades catastrales competentes publicarán en las formas que considere pertinente durante los meses de mayo y junio los planos y tablas de valores unitarios de suelo y construcciones por zonas homogéneas y bandas de valor en zonas urbanas, tratándose de previos rurales por hectárea atendiendo su clase y categoría, a efecto de que los propietarios o poseedores de inmuebles puedan realizar por escrito y a más tardar al 30 de julio las observaciones que estimen pertinentes a las autoridades catastrales quienes deberán considerar su viabilidad al momento de presentar la propuesta de planos y tablas de valores unitarios de suelos y construcciones al Ayuntamiento. La propuesta de planos deberá elaborarse tomando en cuenta los servicios públicos y todos aquellos elementos físicos, sociales, económicos, históricos o cualquier otro que influya en el valor de los predios, obteniendo todos los datos de información necesarios para una correcta definición de las zonas homogéneas y bandas de valor. El valor catastral deberá ser equiparable al valor comercial al pérdido que corresponda. Aunque ayer se afirmara que el procedimiento sí cumplió con lo establecido en este artículo y que el 1 de agosto de 2022 no se recibió ninguna observación por parte de la ciudadanía, pues se presenta al menos difícil de creer. Por lo cual considero que este no es un tema menor, ya que puede afectar las modificaciones y presentaciones de la Ley de Hacienda y de Ingresos del municipio que deben presentarse antes del 20 de noviembre ante el Congreso, mismo que previamente debe aprobar o rechazar esta iniciativa. Responsabilidad que recaerá también en esta legislatura, si es aprobada al igual que el cabildo. Lo pertinente es que las autoridades municipales expliquen a este Congreso el por qué sus faltas a la Ley de Catastro y estar en condiciones de tomar una decisión en estricto apego a derecho. Compañeras y compañeros diputados, no por hacer las cosas apresuradas las hagamos mal. Ya pasó anteriormente y sabemos lo que pasa cuando algo exprés se pretende aprobar. Luego sale mal y más tratándose de temas sensibles, en este caso temas que afectarán a las y los benitojuarenses. Es cuanto.